Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Álvarez, fundador de Instituto Benpensante y coautor de coaching de equipos, alto rendimiento y personas felices en el deporte y en la empresa. Vamos a hacer próximamente el curso de coaching ejecutivo, los cinco momentos del líder. De lo que se trata es de que los líderes puedan tener esas herramientas que necesitan para poder ser profesionales verdaderos del liderazgo, que además de poder saber del negocio que tienen que llevar, también sepan muy bien cómo conseguir que las personas hagan cosas de forma sistemática y que consiga que haya el ambiente necesario para que las personas se desarrollen personal y profesionalmente y conseguir ese equipo imbatible que es capaz de superar incluso los desafíos que tenemos hoy en día. Por otra parte, también es para los coaches que quieren ayudar a los líderes a tener esos resultados. Por eso hay cinco herramientas concretas y cinco momentos concretos en los que vas a ayudar al líder o si eres líder vas a saber muy bien lo que tienes que hacer. ¿Por qué queremos hacer este curso ahora mismo? Hoy en día la pandemia obliga a mucho teletrabajo. Entonces las carencias que se podían tener en el liderazgo hasta ahora hoy están mucho más a la vista. Cuando tienes a tu lado las personas que diriges es más fácil que de forma espontánea puedas motivarles, puedes hacerles sentirse bien, hacerles sentirse seguros y que por tanto trabajen a un cierto rendimiento. Cuando cada uno está en su casa con todo tipo de distractores, sin nadie al lado que le recuerde lo que tiene que hacer teniendo al jefe normalmente poco accesible porque no es lo mismo tenerle al lado que coger el teléfono para llamarle teniendo reuniones cuando cuadra, sintiéndose lejos de su equipo es una fuente, se está viendo ya, que es una fuente continua de bajo rendimiento y de malestar por parte de las personas, incluso de culpabilidad, por qué no decirlo y de descontento por parte de la empresa y del líder. En esos casos el líder debe tener tan claro no solamente qué cosas hay que hacer es decir, cómo dirigirse al objetivo que tiene, que eso ya lo sabe desde siempre ahora es necesario también saber cómo pedirlo, cómo organizar, cómo coordinar cómo hacer que las personas se sientan unidas, se creen las sinergias y la coordinación necesaria sepan de sus compañeros todo lo necesario para saber ayudarse y poder pedirse entre ellos aquello que tengan que hacer. Por tanto, hoy es necesario que el líder haga muy bien su trabajo de liderazgo además de ese trabajo que siempre ha hecho de tratar de conseguir el objetivo. Ese trabajo de liderazgo es sencillamente cómo pedir las cosas y cómo ayudar a las personas a coordinarse entre sí y a generar un verdadero equipo, no desempeños aislados. Vamos también en estos cinco momentos a ayudar al coach a que tenga cinco herramientas para esos cinco momentos y que cuando tenga sus sesiones sepa muy bien cómo dirigirlas. Que no esté en cada sesión jugándose su continuidad como coach, sino que cada sesión esté creciendo la relación de confianza con el líder, que el líder vea que en cada sesión se le puede dar una herramienta para que sepa liderar perfectamente un nuevo momento, una nueva conexión, crear una nueva conexión con su gente en cada sesión que tenga con su coach ejecutivo. ¿Qué son los cinco momentos del líder? Bien, muy sencillo. Primero, gestión del estrés, del estrés del líder y de que el líder ayude a gestionar el estrés a su gente, estén teletrabajando o en presencial. Esa gestión del estrés lleva también la gestión del tiempo, lógicamente. Gestión de conflictos. Hoy en día surgen conflictos de una manera muchas veces solapada y a veces se pueden obviar, cras o error. Eso genera el que las personas estén desorientadas, desanimadas y muy lejos de su alto rendimiento. Además de gestión del conflicto, es necesario saber cómo hacer la gestión del cambio. Es decir, que si tienes continuamente nuevas vicisitudes, nuevas demandas por parte del mercado, es necesario reorientar en muchas ocasiones a tu gente y a veces hay que hacer cambios de gran calado. Es necesario saber cómo hacer la gestión de ese cambio mediante lo que llamamos el relato del cambio, que no solo consiste en que des un discurso, sino en cómo crear un relato que llene la mente y la inspiración y la motivación de todo tu equipo. En cuarto lugar, reuniones eficaces. Fundamental. Hoy en día todavía más. Cómo hacer las reuniones a través del online. Cómo conseguir que las personas estén muy bien orientadas a través de esas reuniones. Y no solo eso, sino que deseen tenerlas. Que no escapen de ellas. Y cómo hacer que además se sientan más unidos, que la relación sea más profunda gracias a estas reuniones. Y por último, individualmente, también hay que hacer un gran trabajo con las conversaciones de alto rendimiento. Cuando tienes una conversación a la semana, o a cada 15 días, o cada mes, según como sea tu equipo, de alto rendimiento con tu gente, te estás asegurando de que a lo largo del mes van a saber muy bien qué es lo que tienen que hacer, cuál es el objetivo que tienen que conseguir, con qué recursos cuentan y que sepan en qué les puedes ayudar. Por tanto, esos cinco momentos, gestión del estrés, gestión de conflictos, el relato del cambio, las reuniones eficaces, conversaciones de alto rendimiento, son las herramientas que el coach necesita para ayudar al líder y las herramientas que el líder necesita para crear un entorno de alto rendimiento y de personas felices. Nos vemos en el curso, que va a ser muy interactivo, vas a poder llevar a la práctica cada uno de los módulos, de los cinco módulos más uno de resumen que vamos a dar, vas a llevar cada uno de ellos a la práctica, con tareas muy concretas, en colaboración con todos tus compañeros y teniéndome a tu disposición para lo que necesites. Nos vemos en ese curso. Un placer saludarte y que tengas un muy feliz día.